Ahora el señor Vázquez Fernández. Silencio. Cuando se niega la realidad desde el Gobierno se llama delirio, señora consejera. 23.000 familias que forman el colectivo del sector de la cultura, a quienes después de un año la Junta tiene abandonados. Un colectivo que separó su actividad hace un año. Colectivo al que no dejamos prácticamente trabajar, que continúa pagando sus impuestos y que no ha recibido ayuda alguna de la Junta, que fue quien ordenó pararlo. Están padeciendo, señorías, su despreciable política de ayudas después de un año, para conseguir limosnas con procedimientos por los que ni siquiera acceden ni el 30%. 800.000 euros para 23.000 familias, empresas, autónomos, 34 euros al año. Ese es el dato, señorías. ¿Cómo valora los efectos que en el sector de la cultura está ocasionando este extraordinario despliegue de paquetes de medidas adoptado por la Junta durante la pandemia? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Querido señor Vázquez, La Junta de Castilla y León no ha abandonado al sector cultural de Castilla y León a su suerte y ha tenido una posición proactiva en su defensa. El único ataque ha venido, señoría, del virus. Les hemos escuchado y hemos apoyado y hemos aprobado medidas para paliar los efectos de la crisis y para dotarlos de liquidez. De hecho, señoría, es la primera vez que en una época de pandemia, en una época de crisis, se ha aumentado el presupuesto para la cultura. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Vázquez Fernández. Para la Junta, este sector es irrelevante e invisible. Hasta el presidente le ignora, como hemos podido comprobar. Es más, se siente cómoda e indolente, convencida de haberles ayudado, como acabamos de escucharle. La cultura es un sector, además, que no provoca altercados, cuestión esta de la que abusan. Es incompatible con su propia naturaleza y es, incluso, cuando rotos de dolor se ven obligados a manifestarse, como ocurrió en septiembre y en diciembre, y ocurrirá este próximo domingo, día 14, cuando seguramente la Junta, con necia actitud, entenderá creer estar asistiendo a una actividad cultural, además, gratuita. Pues no, señorías, no es así. Están rotos de dolor y rotos también arruinados. No son competentes, afirman constantemente, pero sí lo han sido para recibir esos mil millones de euros que del Gobierno de España han recibido para paliar las consecuencias de la pandemia, que las han utilizado para generar un superávit que supera los 300 millones de euros, desgraciadamente. ¿A costa de qué? De la ruina de miles de familias y de empresas, porque han sido incapaces, por inútiles e indolentes, después de un año de haber utilizado esos recursos en beneficio de esa gente, de nuestra gente. Pero sí han sido competentes también, hasta la arrogancia, ¿verdad, señor vicepresidente? No estamos para fiestas, se intenció en su día. ¿Cómo no? Eso sí, se le olvidó activar alternativas para el sector durante todo un año, ni más ni menos. Como también fueron competentes, señor consejero, para contratar con medio millón de euros a una productora de fuera, por supuesto, mientras nuestra gente de la cultura, en el Banco de Alimentos y en los comedores sociales, señor consejero, porque el asunto de prodigios, además de incompetencia, es crueldad. Ayudas directas y suficientes, no limosnas. Procedimientos inmediatos, mediante declaración responsable, 35 millones de euros para garantizar su subsistencia. Son medidas que hemos propuesto desde el Grupo Socialista de la mano del sector y siempre su negación como respuesta. Porque, señorías, hablamos de personas, hablamos de familias, de empresas a los que se animó a invertir en cultura y hoy están arruinados. Y es esa la realidad. Cuéntenos lo que nos cuente. Esa es la realidad y esa es la consecuencia de un Gobierno inepto durante la pandemia. Que no les ha faltado atención, cariño y terapia. Pues ya sería, señor consejero. Pero es que la Junta no es ni su colega, ni su madre, ni su terapeuta. La Junta es quien les ordenó parar. Y la Junta tiene la obligación de dar respuesta inmediata con ayudas suficientes. Y es quien tiene que marcar las pautas y los incentivos para reactivar la cultura. Porque la Junta tiene que ser útil. Y finalizo, señorías. Si tuvieran conciencia no sería necesario ni siquiera pedírselo. Y ya se habrían ido. Porque nuestra gente de la cultura está destruida, está rota, está hundida. Y tampoco les soporta por más tiempo. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Gracias, presidente. Querido señor Vázquez, aquí habría varias cuestiones a aclarar. En primer lugar, el contrato de la productora de prodigios. Usted, usted que sabe precisamente lo que son los patrocinios. Porque lo sabe, porque me consta, además, que ha trabajado mucho. Desde sus anteriores responsabilidades sabe lo que conlleva. De verdad, explicarlo otra vez ya es tedioso. Un patrocinio, un contrato por el que una cantidad se compensa con lo que desde la otra parte se aporta. Es que no ha habido tal desembolso de 500.000 euros, señoría. O sea, de verdad, la próxima vez voy a venir aquí con Coco y el monstruo de las galletas. A ver si de verdad lo vamos a explicar así, tranquilamente y con barrio sésamo. Y a ver si lo entendemos, porque es que de verdad es ya tedioso volver a tener que explicarlo. Pero, señor Vázquez, la Junta de Castilla y León le digo que ha sido proactiva a la hora de apoyar al sector cultural. Desde el temprano decreto del mes de abril, articulamos las ayudas a lo largo de tres vías. En primer lugar, las ayudas directas a los profesionales del sector. En segundo lugar, el apoyo a los sectores de las industrias culturales y creativas. Y, en tercer lugar, señoría, el fortalecimiento de la competitividad del sector. Tres vías, tres líneas, precisamente que van en la misma senda que marcaba la Unesco en el mes de abril. Es decir, posteriormente a que esta Consejería de Cultura y Turismo aprobase esa serie de medidas. Lo que dice, señoría, y conocerá, me imagino, esta guía, lo que dice, señoría, es que la Consejería de Cultura y Turismo y la Junta de Castilla y León, en el mes de abril, iba ya por una senda y por un camino que iban a aprobar instituciones como era la Unesco. Pero, señoría, ¿qué hemos hecho? Mire, hemos convocado y resuelto cinco líneas de ayudas directas a la cultura de Castilla y León. Hemos garantizado los servicios de nuestros centros y hemos consolidado una programación pública de calidad en ellos. Hemos programado 2.181 actividades culturales en nuestros centros en 2020. Hemos reprogramado los espectáculos suspendidos en la red de teatros de Castilla y León y abonado anticipos a cuenta por importe del 30% del caché de las empresas. Hemos modificado la convocatoria de las subvenciones a la producción y gira de espectáculos de las compañías profesionales de artes escénicas de Castilla y León y hemos doblado el presupuesto, un millón cuarenta mil euros. Hemos modificado la regulación de circuitos escénicos para apoyar al sector profesional de las empresas. Hemos mantenido las principales iniciativas culturales promovidas y apoyadas por la consejería. Fácil, Feria de Teatro de Castilla y León, Circo, Congreso del Español, Viena Alarpa. Hemos creado escenario patrimonio y hemos creado el Festival Internacional de Literatura. Hemos realizado la convocatoria de ayudas públicas a festivales con criterios de transparencia e igualdad. Hemos incluido en la línea de ayudas propia para feriantes y promotores de orquestas, la única en España, dos millones de euros a través del Plan de Choque para el Empleo. Hemos incrementado las compras de obra para el MUSAC, así como para las librerías de Castilla y León. Hemos apoyado al sector teaurino, que también es un sector de la cultura. Señoría, ya hemos lanzado, aunque al señor Martín Benito no le guste, señoría, este boletín, esta publicación, con toda la programación, la primera vez que se hace en esta comunidad. No me parece, señoría, que hayamos estado de verdad de manos cruzadas. Hemos trabajado por el sector y hemos trabajado conjuntamente con ellos. Pregúntele al gremio de libreros, pregúntele al gremio de editores, pregúntele a Artesa, pregúntele al resto de entidades y de asociaciones, señoría. Señor consejero, tiene que terminar. Gracias, presidente, termino ya. Pero, querido señor Vázquez, desde el cariño y el amor, estamos en primavera, no puede ser de otra manera. Le reitero nuestra disposición a convertir y a consensuar todas estas medidas, tanto con el sector como, por supuesto, con los grupos representados en esta Cámara y, por supuesto, con el Partido Socialista, el grupo mayoritario. ¿No sería de verdad una de las grandes aportaciones de esta legislatura ese pacto por la cultura y sacar la cultura del debate partidista? Muchas gracias. Gracias.